¿Cómo puede ser que uno de los jugadores más prometedores de su camada quede fuera del draft de la NBA? Estamos hablando de un MVP del Mundial Sub-17, a pesar de perder la final contra Estados Unidos. A pesar de eso, le dieron el MVP a él. Un mes después, también fue MVP del Eurobasket Sub-18, llevando a su selección al oro. Y el triple T lo consiguió poco después en el Mundial Sub-19. Estamos hablando de algo diferente. Declarado el mejor junior del mundo. Aún así, ha tenido que retirarse del draft de este año y posponer cualquier tipo de opción de entrar en la NBA por falta de opciones. Ha terminado firmando por un año con el equipo australiano Perth Wildcats. Ex-equipo de Alex Arr, el actual número 2 del draft. Pero, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con el mejor junior del mundo? Un tío que hace meses está para top 10, top 20 en las previsiones del draft, termina cayendo hasta segunda ronda y finalmente retirándose. Es duro. Y aquí ha habido varios factores clave. Vamos a verlo. A todo esto, ya salió el nuevo NBA 2K. Me estoy pegando una viciada de categoría. Pero esto no es ad, aviso. Ojalá. El tema es que, para los que también seáis del modo My Carrier, habréis visto que una franquicia como 2K ha decidido poner de protagonista al bueno de Ethan Almanza. Un murciano protagonizando un capítulo en el NBA 2K. Esta no te la viste venir. Bueno, pues fue precisamente aquí, tratando de pasarme este capítulo, donde me hizo pensar y reflexionar. ¿Por qué un jugador elegido para ser uno de los antagonistas de los capítulos finales del NBA 2K no ha sido capaz ni de entrar en la liga? Es que, además, lo han puesto rotísimo. Míralo, que tira B3. Está a los rebotes. Juego interior. Mira qué póster me firma el perro. Es verdad que juego en Hall of Fame. Pero, madre mía, lo que me ha costado este capítulo con Ethan y la selección española. Lo que te ha llegado a odiar, amigo. En fin, vamos a la vida real. Porque a raíz de encontrarme con esta sorpresita en el 2K, he decidido indagar e investigar más profundamente en la razón real de por qué un jugadorazo tan prometedor como Almanza ha tenido que retirarse del trap por falta de opciones viables de entrar en algún equipo. Ethan Almanza, nacido en Murcia, es hijo del exjugador de básquet Steve Orton y salió de la cantera de Luka. En 2019 recaló en el Real Madrid, esperando dar un salto en su nivel competitivo para jugar con el KBTV del conjunto blanco. En poco tiempo pasó al KBTA y conjuntamente participa también con el Junior A. Incluso hoy llega a disputar 3 partidos en Liga EVA con el Real Madrid B. Y ya en verano de 2021, se marcha a Estados Unidos para convertirse en el primer español en jugar en la Academia Overtime Elite de Atlanta. Un proyecto en el que se remunera a los jóvenes a la vez que se mantiene su formación tanto académica como baloncestística. Y aquí empieza amigos el camino profesional de nuestro protagonista de hoy. Cuando a finales de junio del 23, firma por el G League Ignite, el equipo profesional creado por la propia NBA para desarrollar a los mejores prospectos, para que puedan competir en la G League, curtirse y tenerlos controlados de cerca. Y ese quizá fue su gran error en la toma de decisiones en su carrera. Si hacemos un análisis en el resultado, es para mí su gran error. Ojo, que no lo critico. Después de visto, todo el mundo es listo. En ese momento parecía una buena idea. Un español en el equipo de la cantera oficial de la NBA. Suena muy bien. El G League Ignite se suponía que venía a cambiar el baloncesto base en Estados Unidos. La conexión directa entre los mejores jóvenes del mundo y la NBA. Una manera de profesionalizar a los jóvenes jugadores universitarios y que pudieran cobrar un poquito antes. Para que chavales no tengan que ir al extranjero para poder empezar a cobrar como un profesional. Dado que en Estados Unidos está muy limitado el tema de pagar a menores. La idea por parte de la liga no era mala. De hecho, tras la primera temporada, lograron meter a dos jugadores en el top 20 del draft. Jalen Green en el pick número 2 y Kuminga en el 7. Un año después, solo un jugador logró entrar en el top 20. Tyson Daniels fue elegido en el pick número 8. En el penúltimo draft, tampoco lograron meter a más de uno en el top. Aunque, bueno, lo metieron en el top 3. Kurt Henderson salió pick número 3 con Portland, que no está nada mal. Y ya como despedida, este draft 2024, han conseguido meter a dos jugadores del roster en el top. Ron Holland en el 5 y Bucelis en el 12. Estos dos últimos picks serán siempre recordados por ser los últimos grandes picks de este proyecto. ¿Por qué? Pues porque el G League Ignite ya es historia. Fin. Finito. Han cerrado la persiana para siempre. Después de solo 4 años en activo. Y es que se han cometido varios errores con este proyecto. En primer lugar, tenerlos a todos en el mismo equipo fue una idea horrible. Lo mejor para estos chavales es estar rodeados de profesionales con experiencia. Que puedan ayudarles y guiarles en el salto a su carrera profesional. En el Ignite van cada uno a lo suyo, a buscar sus números y sus estadísticas sin ningún objetivo colectivo. En un equipo de verdad, ya sea en Europa o el resto de ligas mínimamente competitivas, los equipos juegan para ganar. Sí tienen un objetivo común. Y San Almanza, por ejemplo, esta última temporada en la plantilla, no ha sido capaz de ganar más de dos partidos en todo el año. Han terminado con 30 derrotas de 32 partidos. Un auténtico desastre. Encima, la mayoría de partidos perdiendo de paliza. Pero centrándonos en Almanza, digamos que no se fue del todo justo con él. En un proyecto creado y preparado para desarrollar y exprimir al máximo el potencial de los jugadores, siento que han hecho todo lo contrario con Izan. El equipo estaba muy centrado en conceder 15 tiros por partido a Ron Holland y con el resto, los juegos del hambre a buscarse el pan. Izan no es esa clase de jugador que fuerza los tiros y absorbe mucho balón gratuitamente. Como buen español de formación, trata de entender y leer el juego y se deja llevar un poco en el partido y va dejando que el juego le entre solo. Y eso en un equipo de verdad es de agradecer y es un valor muy alto como jugador. Pero en un equipo de chupones, el resultado es que no ha destacado en absoluto. Para que entiendas a qué me refiero, un jugador que ha sido el quinto en minutos por partido de un equipo, termina siendo el sexto máximo anotador, siendo el décimo en tiros. Es re loco, amigo. Encima ha sido el máximo reboteador de su equipo. También el que mejor porcentaje de tiros de campo ha firmado. Claro ejemplo del rol que tenía allí. Rebotea, finaliza cerca Belaro y trabaja para los demás. Fin. No te compliques. Por eso, y tras la besastrosa temporada de este grupo, Almanza fue cayendo de mediados de primera ronda hasta casi finales de la segunda. Y al final, ha decidido firmar para la liga australiana por un año. Curtirse en los Perth Wildcats, ex-equipo de Alex Arr, actualmente número 2 del draft. Me parece una buena decisión. Desconozco las ofertas que tuvo. Pero me cuesta creer realmente que no tuviera ofertas de algún equipo top europeo o español. En ese caso, no entiendo bien por qué ha preferido irse a la liga australiana. No sé si es por dinero, no lo sé. Entiendo que sobre todo será porque en Oceanía no tienen tanta carga de partidos. Ya que en Europa, nada que vayas a un equipo top, te vas a comer 70 partidos entre la Liga Nacional, Euroliga y torneos. En fin, que Izan se va a tener que centrar mucho este año en destacar realmente. Para poder así llamar la atención de los ojeadores de la NBA. Ya que le van a seguir muy de cerca. Y va a tener que estar a la altura. Yo, si tengo que ponerle un gran pero a Izan, es el tiro exterior. Un 4 de 208 de su estilo, si pudiera incluir un tiro exterior consistente, sumado a su gran físico, instinto de rebote y defensa muy buena tanto interior como exterior, le convierte claramente en un perfil muy interesante para la liga. Esta última temporada ha sido el peor del equipo en porcentaje B3. No ha pasado del 20% y tirando muy poco encima. Bueno, eso y los tiros libres, que ha firmado un triste 60%. Aún está en 19 añitos y tiene mucho tiempo para seguir desarrollando. Con lo que todos los que estabais ansiosos por verle en la NBA, paciencia. Este tío, si todo va bien y no hay ninguna desgracia a nivel lesión, va a acabar en la liga muy probablemente. Dependerá luego de su progreso, que pueda quedarse y el tiempo que lo hará. Lo que sí que no depende de nada es que te suscribas al canal. Muy pocas veces os lo digo, pero si no lo digo es que no te suscribes. Y la gran mayoría, cabrones, no lo estáis todavía. Tú piensa que yo estoy aquí todo el día preparando buena mierda para que tú la disfrutes. Y tú, a cambio, solo tienes que devolvermelo con un poquito de amor. En fin, mi gente, aún queda mucho para el inicio de la liga. Pero yo seguiré trayendo vídeos interesantes que nos harán la espera un poquito más amena. Un besazo a todos. ¡Chao!